Aquí estamos con Yuli, que anda bien molesta, dice, por lo que le dijeron los suscriptores. ¿Usted qué opina de eso? ¿Verdad que los suscriptores tienen razón? Bueno, aparte ya tienen razón ellos porque ellos no... Solo de penosa anda. Que le quita la bendición. Solo con Calet vas a hablar. Solo con Calet vas a hablar. Yo le voy a ayudar con ese niño que tengo el baño hoy. Bye. Sí, pero tienes que acarudar, ya cuando la saluden. Tenías que saludar ahí a los suscriptores. No, vos te enojas, porque vos estabas ahí en pantalla, estabas... Pero ya tienes que dejar la palpa. Sí. Vos tenías que estar ahí para que graben a otro. No, 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 no lo hago que te graben. ¿Cómo estabas ahí? Por pantalla, estabas, porque te... Estaba a pegar las gatas, pelas. Está enojada, dale. Te voy a caer en la palpa y te voy a hablar. ¡No! Está enojada, es que lo que pasa es que los suscriptores dicen que Yuli nos saluda, Que solo pasa con el celular Entonces que aclare aquí la Yuli Si ya no va a pasar con el celular Que lo aclare Ya no, va a poner Yo tengo saldo Pediles ahí que te pongan una recarga De 20 dólares ¿Cuál es lo que nos va a poner? ¿Cenoval? Vieron como lo hizo Y con las pantallas Y con las pantallas Que todo se va a pegar ¿Quién quiere quitar ahí? Va, don Paco Quítate de la parte de nosotros Bien No, es mejor quítate de ahí Mira, los otros están grabándose ahí No, vos te lo quitan aquí Así como la Betty Ella me pone en el cabo de la cámara A mí, ve Póngale la cámara a ella Ajá, pues ahora Que Melvin le ponga la cámara a ella Enfrente Ajá, enfrente Si como la gente quiere decir Y Alvin aquí te manda una luz Mira aquí Le manda una luz Y grita a mí ¿Qué? 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 Acuérdate que le pongan la cámara así Para que ya no hayan malos entendidos Ajá Es que él se enoja Se enoja la Yuli No, 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 no No, 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 ando No, 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 no No, pero yo pecho realidad no de OISSA ¿De dónde vas por él? No, en el carro ¿Ahí no vamos a ir así? En el PIN En la Ronda... Dije que se le da raíz y se le da la salida Dice Sí Bien, yo soy vivo Sí, yo soy vivo Voy a la WI Yo soy vivo Sí, está bien, así como dicen ustedes, metrológico. Mira, la Yulia ya le estaba diciendo a la Rucosa, entonces ya claro, aquí lo vamos a subir. Por ahí va peleando. Dice Rocío Melvin, los pitufinos no se merecen ganar 100 dólares por semana, porque no, porque el único que se lo merece es Joel, y aquí te deberían de pagar más. La Yulia no participa en la Rucosa. Sí, Rocío Melvin, siempre se ve que es más como atento al canal, ¿verdad?, les ayuda a los suscriptores. Pero ya iba a ser decisión de mis jefes, ya decía, ay, pues a ver, ¿qué opinan ellos de esto? Dice Rosa Mejía, no importa la cantidad, sino la variedad, hay muchas cosas que hacer, hasta pintando. Sí, Rosa Mejía, pero fíjese que nosotros tratamos de hacer eso, de grabar un contenido diferente, pero no sé, la verdad es que como que les gusta ver más a los pitufos por alguna extraña razón, no sé, pero han habido cosas. Hay gente que dice que no lo grabemos, pero sí les gusta ver. Ajá, siempre nos han dicho que no lo grabemos, pero pues, siempre veo yo que hay personas viéndolos, entonces, sí, la verdad, yo intenté, créanmelo, hacer cosas diferentes, pero es que no se ve una diferencia. Dice su cielo, yo quisiera tener un trabajo como los pitufinos, solo comer y andar de paseo. Dice su cielo, pero tal vez Jessy quedó después de estar en el trabajo, así que no se ve una diferencia. Y te pones a llorar. Y te pones a llorar. Tienes que hacerle caso a tu mamá. Mira Gustavito. 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 saluditos saludos mamá Jessica papá Jose gracias gracias por todo